Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Te llego diciéndome No sé qué Que no estoy bien ni amada Asturó mi mente y mi corazón Desnuyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partió en mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y el perdido y la ilusión Me han fallado el corazón ¡Esto es la música! ¡Qué ritmo! ¡Música! ¡Música! Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me han fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me han fallado el corazón Música 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 Cuando te sientas Que todo te molesta Y el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás detalles Conozco un sitio Con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos Y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Oye sus progresos y a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía Empieza a contagiarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y divisiones Hoy se desaparecen Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Oye sus progresos y a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Curaste, curaste contigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Dame un besito en la bojita Dame un besito en la bojita Dame un besito que te quiero Dame un besito Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco A un muñeco me enfrentaba Tan profundo A su mirada Ya no lo pude aguantar Y en palabras Tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura Mi estremeza Y el delirio Que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la bojita Dame un besito en la bojita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Uy, uy, uy Ay mi amor Dame un besito ¿Sí? ¿Dónde está llorita? No, chico, ¿qué es eso? Chico, ¿no? Dame un besito en la bojita Dame un besito en la llenita Dame un besito Que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Ay, ay Un besito Uy, uy Tranquilito Ay, ay Un besito Uy, uy Salvecito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.